Estos son los elegidos para salir del Barça. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Más que Pelotas. Pues sí, mucha gente lo estaba pidiendo, mucha gente me estaba preguntando, sobre todo los últimos directos que, por cierto, no los perdáis, donde vimos las informaciones sobre el fichaje de Ligt y el fichaje de Antoine Griezmann, pues me pedíais, me reclamabais muchas veces quién eran los hombres para salir. Mucha gente me lo estaba preguntando, ¿cuáles eran los nombres que iban a salir del Barça? ¿Cuáles iban a ser esos jugadores que, abandonando el Barça, iban a financiar estos fichajes? Porque, por empezar por el principio, estamos hablando de un gasto bastante alto si contamos que el Barça este año ya tiene firmado a Frenkie de Jong por 70-75 millones de euros, pero a esto se le debe añadir el gasto que va a suponer el fichaje de Ligt, que van a ser unos 60-70 millones, más el fichaje de Antoine Griezmann, que, como ya se está diciendo, si el Barça consigue negociar con Atlético de Madrid, intentará pagar a plazos esa cláusula de 120 millones de euros, pero si no, se verá obligado a ir a la sede central de la FIFA a pagar la cláusula, pero si no es así, se verá obligado a ir a la sede central de la Liga Española a pagar la cláusula de 125 millones de euros de Antoine Griezmann, una cláusula que, bueno, ahora dicen que está rondando entre los 120 y los 130 aproximadamente, así que estamos hablando de un gasto altísimo, si no contamos ya los salarios también de estos futbolistas, porque estamos hablando de unos contratos medianamente altos también, no van a venir cobrando poco porque vienen como grandes refuerzos, así entonces el Barça, como ya digo, necesita hacer ventas. Muchos son los nombres que están sonando últimamente para abandonar el club culé, pero sí que es cierto que hay tres jugadores en clave que son los que deberían subvencionar estos fichajes que se están haciendo, tres jugadores que por su talla mundial y su valor de mercado podrían dejar un buen dinero a las arcas de la ucrana y así financiar, además de estos fichajes, y dejar la economía un poco más regulada. No hay que olvidar que además a todo esto hay que añadirle las sanciones que puede poner la FIFA o no, si se sobrepasa el ecosistema salarial establecido por el organismo europeo, y además de todo esto, los estatutos del club, que como todos sabéis, se limitó en las últimas elecciones el presupuesto de traspasos de cada año, pudiéndose salir del margen muy poco, porque vaya, si no se venían obligados a dimitir la junta directiva que sobrepasara pues estas leyes. Pues sabiendo todo esto, vamos a empezarle a poner cara a los futbolistas que van a abandonar el Barça, porque como todos sabéis, Zilesen se va a marchar, y a los añadidos Rafinha, Denis Suárez, los cedidos André Gómez, etcétera, evidentemente Vermaelen y todos estos futbolistas, se le añaden tres pesos pesados, como ya he dicho al principio, que han sido tres hombres fundamentales en el ecosistema diario del Barça, en la plantilla actual, en el esquema de juego, donde han sido titulares más de una vez y más de dos, y que deberían, como ya he dicho antes, financiar los fichajes. El primer nombre es el Divan Rakitic, el croata, es uno de los señalados del Falco también en Anfield, pero no por esto se supone que se deba vender, sino también porque su edad ya madura y su buen precio de mercado, el valor de mercado que tiene con el buen mundial que hizo, las buenas temporadas que ha ido haciendo, lo ponen en el mercado como uno de los activos más importantes que tiene el Barça para ganar dinero. Estamos hablando, y no hay que olvidar, que Iván Rakitic ya estuvo a punto de marcharse el año pasado, él mismo lo reconoció al Paris Saint-Germain, una oferta millonaria para el Barça y millonaria para el futbolista. Pero hay que decir que el Barça, aunque se lo planteó, Ernesto Valverde evitó su salida con todos sus motivos sobre la mesa. Ernesto Valverde consideraba, considera a Iván Rakitic una pieza clave en su esquema y prohibió su venta a la dirección deportiva, prohibió la venta de Iván Rakitic que hubiese dejado unos 80 millones de euros en las arcas blaugranas. A día de hoy, con el fichaje de Frenkie de Jong, el club considera que Iván Rakitic puede ser transferible en este mercado de verano, además de porque ya he dicho que tiene un activo muy importante en el mercado de traspasos, conserva un valor bastante alto y consideran que podrían ingresar unos 50-60 millones de euros todavía por Iván Rakitic, por el futbolista croata. En principio, Ernesto Valverde no es partidario de la venta de Iván Rakitic, como ya he dicho y como también lo hizo ya saber el año pasado, pero este año el Barça considera que la estrategia del club debe ir marcada hacia el futuro. También hay que decir que, como no está segura todavía la continuidad de Ernesto Valverde como entrenador, el Barça trabaja de cara al futuro planteándose su dirección deportiva interna, sin contar todavía, de momento, mucho con la opinión del entrenador. Otro de los pesos pesados es Filipe Coutinho. Pues sí, Filipe Coutinho es el elegido también, uno de los elegidos para buscarse equipo, él ya lo sabe, el Barça se lo ha comunicado y Coutinho, sus agentes, ya han empezado a sondear el mercado. ¿Por qué se ha decidido Coutinho y no Dembélé en este caso? Porque se considera que por edad y por proyección futbolística, Dembélé debería quedarse en el Barça porque se cree que puede ser muy buen futbolista en el futuro. Además de todo esto, se considera que el valor de mercado de Coutinho es mucho más alto, así que la venta puede ser más prolífera, puede dejar más dinero en las arcas y porque, además, por Dembélé no ha habido ningún sondeo ni ninguna oferta durante el año. Todos sabemos que sus problemas extra deportivos le han perjudicado a nivel internacional y esto los otros equipos lo saben y por eso no ofrecerían grandes cantidades por Ousmane Dembélé. En cambio, sí por Coutinho que guarda un enorme cartel, sobre todo en la Premier League. No ha hecho su mejor temporada a Coutinho, vino para ser un futbolista importante, vino, se le convenció para fichar, diciéndole que iba a ser el sustituto de Iniesta y el hecho de llegar aquí y ver que no se cumplía con lo que le dijeron le ha lastrado moralmente. Es un futbolista muy delicado moralmente y esto le ha lastrado. El hecho de forzarlo a jugar constantemente de extremo, posición en la que no se siente cómoda. Y ya lo ha dicho muchísimas veces, sobre todo cuando ha dado ruedas de prensa en la selección de Brasil, han mermado a un futbolista que venía para marcar historia. Y para acabar con otro nombre que todos os imagináis también seguramente es el de Samuel Humtiti, el central francés, pieza clave en los últimos años en el Barça. Uno de los mejores fichajes que yo recuerdo también a nivel de precio y rendimiento porque se fichó por muy poco dinero y ha rendido extraordinariamente. Se ha visto señalado a raíz de sus continuas lesiones, sobre todo la última, donde además no siguió las pautas del club. Se fue a hacer una recuperación a Qatar, a los Emiratos Árabes y no hizo caso a las recomendaciones del club que le decían que se debía operar de la rodilla porque tenía el cartílago dañado. Aquí dimos una exclusiva, dijimos que lo de Humtiti era degenerativo, que podía llegar a ser un problema similar al de Rafael Varane y que el Barça estaba muy molesto, muy molesto con la actitud que estaba teniendo Humtiti. Sobre todo también fuera del terreno de juego, donde también se le tacha de no ser muy profesional. Así que Humtiti también estaría en la rampa de salida. Hay que recordar que Samuel Humtiti se ha pasado en la mayor parte de la temporada lesionado, no ha jugado apenas, no ha contado apenas este año y eso también le ha ido en detenimiento suyo porque Clement Lenglet le ha ganado la partida por completo, un central que venía a hacer pues de parche y al final ha sorprendido incluso la dirección deportiva del club, que lo tenían muy bien valorado pero no quizá al nivel que ha estado mostrando. Clement Lenglet se ha hecho pieza clave, se ha hecho con el puesto de central y le habría quitado también el puesto a Humtiti. Además de esto, por si no fuera poco, el club considera que el fichaje de De Ligt es prioritario de cara a futuro porque consideran que puede marcar una década. Es un fichaje de cara a 10 años vista y esto crearía overbooking en la parcela de centrales. Overbooking si contamos de centrales que supuestamente deberían ser titulares. Estamos hablando de que Gerard Piqué tiene una de avanzada pero se conserva muy bien físicamente y que Humtiti en este caso sería el señalado además también de porque mantiene un gran precio en el mercado internacional de traspasos. Bueno, pues estos son los tres nombres, las tres vacas sagradas que han sido señaladas y que están puestas en la rampa de salida a día de hoy que podrían salir del Barça si todo fuera como está trazado en la hoja de ruta de la dirección deportiva y se acabará fichando a Frenkie que ya está fichado, a De Ligt y a Antoine Griezmann. Esto ha sido todo por hoy. Dejad un pedazo de like si os ha gustado el vídeo. Déjame abajo en los comentarios qué pensáis si os han sorprendido estas salidas o si creéis que pudieran ser otras. Suscríbete si eres nuevo o nueva. Si eres nuevo, bienvenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Más que pelotas ponemos coraje Márcame de cerca o te llevo a su traje Tenemos la finta, el sprint y el regalo Que desmarque el espacio, asistente y rimane Nos gusta el deporte, somos futboleros Noticias fresquitas, debate sincero Más que pelotas, más que pelotas Cortito y al piso sin patadones Y haciéndome falta evitar mis goles Para esta pachanga hay que ponerle arte Y más que pelotas, más que pelotas Más que pelotas, vámonos Muy bien. Sítios. Más que pelotas, más que pelotas Y más que pelotas, más que pelotas Cuando lo apeki। ilarius